Ya, ahora se decide todo, a ver si lo digo, perdón, la última, con hace 8, lo digo, para 6, cartas del flop, cuarta carta, quinta, vamos, tenemos acá señoras y señores, Rodrigo Rodrigo Martín, este, se dio en primer lugar, fuerte aplauso también para Raúl Arias, que se está en el segundo lugar, junto a los nombres de Enjoy the World. Te reitero, Rodrigo Martín, primer lugar, Raúl Arias, segundo lugar, Alex Vega, tercer lugar, Miguel Cáceres, cuarto lugar, son las cuatro primeras posiciones de este torneo nacional sobre el propio Junta y Enjoy.